Primavera hermosa, alegre primavera, tú eres mariposa que da vida a la pradera, que esta es una canción que me cantaban así, tú eres la blanca rosa, y todo así que se canta, porque, hola chicos, fíjense que la otra vez yo estaba componiendo una canción y dije, ¿cómo compongo una canción? y se me ocurrió que componía una canción agarrando versos populares de distintos lados, que uno revisa un cuaderno por ahí y dice, oh, un verso, y revisa otro cuaderno por ahí y dice, oh, otro lindo verso, y después se te ocurre ponerle un estribillo, y después se te ocurre cantarle poniéndole una música, y entonces hasta que queda una canción como esta que vamos a cantar ahora. Y que tiene un estribillo que en su casa me podrán acompañar que dice así, Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Y entonces papá o mamá dicen, vieja, mirá que van a poner algo para bailar. Preparados para bailar en sus hogares, mis amores. No sean celosos de sus papás que se abrazan, que se abrazan, quise decir. Acordate, china mía, la noche del ventarrón, no me dejaron dormir las pulgas de tu colchón. Cuando una pulga bailando sin querer rompió un ladrillo, el piojo de pura rabia la corrió con un cuchillo. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. ¿Cómo será Juan Taborda? ¿Cómo será de ladrón? Me robó los calzoncillos sin quitarme el pantalón. El pantalón tenía un agujero y en casa no tengo malla. Cuando voy a ser mandado salgo envuelto en una toalla. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Cuando mi madre me tuvo no había mi padre nacido, bautizaron a mi abuela y yo hice de padrino. Señora, dice mi madre, que le dé los buenos días y que devuelva la gallina que nos robó el otro día. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Mi padre manda a mi madre, mi madre me manda a mí. Yo mando a mis hermanitos y todos mandamos aquí. Mi madre se llama Clara y mi padre Claridad, y yo me llamo Clarito, miren qué casualidad. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Un albañil se cayó de la torre de una iglesia. No se hizo nada en las patas porque cayó de cabeza. Después decía arriba no sé dónde, en casa no mero tanto. Se vende no sé qué cosa que vale, yo no sé cuánto. Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Margarita ya no sos, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita, ya no sos. Y ahí los dejo echando polvaderea o polvareda por ahí, mis compañeros y compadres. Hasta la próxima canción.